El tiempo pasó con una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón. Quisiera volver aquel tiempo otra vez y ponerte detener, pues ya no puedo sin todo. No sé qué vaya a hacer conmigo, sin todo, no sé cuál sea mi destino, sin todo, el mundo caerá sobre mí. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Verás esta tapa y no lo puedo negar, no sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel, jugaste con mi vida, yo me pregunto. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera encontrar, caminando en la ciudad, alguien que me diga dónde tú estás. Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí, y saber si en verdad el amor en ti existe. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. ¡Dice el Kingo!